Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallé Vamos a continuar con Exauditore O Desmol Miles Que es cuando está fuera del Animus Primera vez que nos sacan del Animus Después de mucho, mucho rato Prácticamente ya casi me estoy dando vuelta al juego Porque tengo que ir a Venecia Y no sé si sea el fin Veamos cuántas cosas has conseguido retener Vamos Los de Abstergo siguen buscándonos Tienen más dinero y mejor equipo Así que solo es cuestión de tiempo que encuentre en este lugar Debemos estar listos para cuando llegue el momento Quiero que actives el sistema de defensa del almacén Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond Saltamos por los de abajo Lucy, estoy viendo cosas ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No Entonces no hay que preocuparse, se te pasará ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio La tasa de absorción es fantástica En uno o dos días habremos terminado Dime una cosa ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo en medio con dieciséis Nuestro viejo amigo dieciséis El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado sus archivos Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes La antigua África, Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo sobre la cripta Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus En cuanto a las sesiones que se conservan Después de lo que le hicieron pasar los Templarios Y de lo que le hice pasar yo Todo está mezclado y confuso Si no le hubiéramos presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo ¿Estáis buscando el Códice y la Cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia Que estaba en el centro de Trump Creo que esas... No, no, falta una creo Que está más arriba Creo que... Bueno, creo que arriba hay algo más No, no hay nada arriba Hay que bajar Bueno, creo que por hoy hemos acabado Deberías descansar un poco Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya Tú eras tan prisionera de ellos como yo Gracias Buenas noches, Desmond Buenas noches, Desmond ¿Qué de las mierdas? Me alegro de que estés aquí Veamos O sea, tengo las habilidades de... De poder trebar y eso No sé si poder pelear Y ya hizo más de 30 segundos ¿Qué es esto? ¿Qué es la alucinación? ¿Qué es la alucinación? ¿Es? ¿Qué es el arco? ¿Qué demonios? Está llena de templarios por todo el lado. Como que ya te vas asociando un poco más al juego mediante más jugando. Me caí. Por tratar de pegarle me caí. Ahora, no eres... Digámoslo así, no eres... O sea, es difícil, no digamos que es fácil... Llevar esta mierda, o sea... Igual me sigue costando, a pesar de que llevo jugando hartas horas ya este juego. Prácticamente ya estoy casi al final del juego. Por decirlo de alguna forma. Pero tampoco puedo pegarle, o sea... Suena disponible durante la oportunidad actual. Suena no disponible. Ahora, estos hueones no te hacen nada. La única forma de trepar hacia el otro lado es, creo, quizás. No, ya se ya. Me parece, no estoy seguro. Tal vez te sin tirar. Ah, ahí está. No, ya está. Necesito subirme... ...al palito así. Creo, yo no veo otra cosa Ahora no me dejan subir Lo único que veo aquí Aquí es como un traje necesario Subir al palito ese Pero supuestamente es como que aquí No, pareciera que aquí no es No me calza porque si no ya hubiera subido Quiero ver Si hay algo Porque no necesariamente podría ser ahí Y tal vez es, tal vez no No sé Ya, ok, dando vuelta la torre entera es ahí No, no, no hay otro sitio Accesible Por ningún lado Yo sé que es ese palo, lo sé Lo sé Eso mismo Aquí ya hay que dar vueltas Porque no tenemos donde agarrarnos Eh, es esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María Sí Me pregunto qué carna de ella Vaya Vale, eso no lo esperaba Acerno ¿Qué tal? No hay otra mujer Un momento ¿Por qué no sigo al Taji? Me he quedado con María A mí eso es que ella y él Esto sí que es un sueño raro Sí lo es Lo es Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí, estaba soñando Algo raro, nada más Bueno, te dejo que te prepares Hasta luego Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento, una noche muy larga Qué profesional, qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor, Sean, basta ya Bueno, estaba metido en el Animus 60 horas Y me está jodiendo La perra vida O sea, me encanta estar en el Animus Pero la reacción del tipo es simbólogica, ¿no? El efecto sangrado Acción completa 30 puntos de Ubisoft Serenisísima República de Venecia Ahí tengo mi traje y tengo todo en sí Descubrir una relación importante en este mapa Entonces necesito Entonces necesito Primordialmente encargarme las atalayas Esa es mi función principal en este momento O sea, mi misión Objetivamente principal es Bueno, vuelvo a decir Solamente atalayas Hasta que ya tenga todas Cuando las tenga todas Me voy a dedicar a completar el objetivo Ya tengo 10.000 Ahora, tengo los viajes rápidos Así que ya no me complica O sea, ya Ahora que aprendí A usar los viajes rápidos Ya no me preocupa tanto Ahora, no sé si de esta ciudad Pueda llegar a la otra ciudad Por eso es importante Es importante Encontrar esos viajes rápidos O sea, encontrar ese O sea, a ver Me quiero explicar bien Encontrar el punto de viaje rápido Eso No tengo que ver Venecia no lo conocemos Así que es una jugada nueva Venecia es una ciudad Que no hemos visto Absolutamente nada Entonces ahí Eso es un signo templario Tengo 40 Entonces todavía me falta Eso quiere decir De que el juego Todavía falta mucho Para acabar Porque son 40 Y Esta es la tercera ciudad O la cuarta ciudad Que visitamos Me impresiona La cantidad De De vía que tengo Me parece Como que tanta vida Ahora Si se fijaron Y se dieron cuenta Hacia el lado derecho Está Cortado el mapa Y Todo bien Todavía sigues, aquí Todavía sigues, aquí ¡Está aquí! Ya empecé con... ...cima danza... Eso es lo que pasa cuando te tiran una flecha Te caes, te caes Ahora, aquí no hay un piso No hay nada que te soporte No se boludecen, hermano ¿Por qué me joden la perra vida? Necesito urgentemente moverme aquí O sea, no matar, pero me voy a caer, ¿sí? ¡No! Ahora sí me mató ¿Para cómo subo? Es la pregunta ¿Cómo llego a subir allá arriba, hermano? ¿Cómo llego allá arriba, hermano? ¿No? Dios bendito, qué extraño ¿Qué haces? ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! Hijo, por favor, déjate de joder la vida Me llevo unas flechas y me quito la vida Claro, pero no sé cómo subir, hermano Claro, pero no sé cómo subir, hermano Esa es una pregunta inculiosa, ¿verdad? Esa está arriba No veo nada Y no veo nada, o sea, no veo absolutamente nada, 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 nada que me lleve arriba Ah, no sé También nos... Ah, ok Era por el costado, hermano Con razón, decí que un poco chucha, ¿sí? como mierda de si, como verga llego arriba desamplio un poco más la vista fíjense a la romaña es un viaje rápido un code primero voy a ir al code y después voy a seguir al atalaya igual quiero ir al lugar de como se llama, al lugar de los unitarios ahora esta espada es vergona es una espada carísima el daño que hace es grande tengo que hacer la talaya y después voy a hacer el talaya y después voy a hacer la talaya y después voy a talaya a un lado que es templario aprovechamos alguien se ha declarado culpable, no se que verga ya salí de tu vista así que déjate jugar no hay nada que puedes hacer ahí ahora ahí no puedo llegar siento que es raro porque está bastante cerca dentro de todo esta es la guarda templaria interesante pero tal vez podría ser la guarda templaria la puerta está escondida ojo eso no me lo hubiera dado cuenta si no intentaba entrar para agua o sea si no intentaba escalar la patalaya explorar la santa maría gloriosa de friday encuentra el tesoro templario que se encuentra oculto ojo 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 y todo esta guarda esto me recuerda mucho a bandana cuando empezaba con los acertijos de como se llama? de enigma me recuerda me recuerda mucho a eso me recuerda mucho a eso ahora acá igual te muestran algo no es que te dejen como vacío en el tema en un campsite no te mostrará nada es bastante grande entonces busca la cámara del tesoro bueno no me queda muy claro donde es la verdad ahora tal vez me va a quedar un poco más claro parece que es el fondo es allá ya sé dónde es ahora por lo que veo tal vez por acá pero allá sí se puede escalar fíjense oh no 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 señores ahora hacia allá pareciera que hay algo ok no sé si no sé no sé hasta el momento voy bien no voy mal estoy en el punto más alto de la de esta hueá ahora si salto ahí no voy a retroceder porque creo que uno puede subir por esos pilarcillos de allá bueno así tengo un camino para volver por si fracaso ya bueno ahí es genial ahí puedo volver pero yo necesito subir a ver a ver no no hay bastante fuerte bueno aquí igual pude soltar ese camino así que voy a poder subir eso fue algo bueno porque ya me ahorro tiempo eso está bien que hace sin que ponga eso porque perder tanto tiempo o sea partiendo de cero es una una tontería sobre todo en el hecho de que no es o sea no es corto o sea no digamos que es oh que yo lo hago en dos segundos no tienes que analizar bien dónde vas a ir o qué es lo que vas a hacer porque esa llave pero primero tengo que subir y llegar al otro lado no voy a poder subir por ahí ahora esta escalera me llama la atención porque estaría esta escalera acá esa escalera te hace bajas completamente y por ahí subes hasta acá no sé no sé si la cagué parece que la cagué ago era por ahí fíjense yo nunca lo vi Nunca vi esa subida Y si se dieron cuenta Una medicina ya no me llena 100% Estaba bien por lo que estaba haciendo la verdad Pero no vi la bajada No la vi Sinceramente no la vi Y ya estoy con el tiempo Así que Prácticamente chicos Voy a tener que Dejarlo Dejarlo hasta acá Fíjense ya Hay una bajada Esa bajada nunca la vi Y no me di cuenta De que la escalera En realidad Esa escalera No era que me llevara abajo Sino que me llevaba Acá Y ahí ya se habrá otra escalera Así que nada Chicos ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten El canal Y los veo en un próximo episodio